¿Qué onda bros? ¿Cómo es Anasberg? Estén muy bien, el de hoy vamos a hablar de la colaboración entre Fortnite y Naruto. Pero antes, un saludito a mis forajidos del canal, un saludito para Cross, para Gamer, Crack XD, para Héctor López, para Medios Spectro, para Notnar y para Sir Elemental. Muchísimas gracias por apoyar, convirtiéndonos en miembros. Y recuerda que si tú también quieres ser un miembro en el canal, puedes hacerlo uniéndote con el botón azul que dice unirte ahí abajo, o si no, con el link que te dejo en la descripción. Así es mi bros, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se estaba hablando bastante desde el día de ayer en la comunidad de Fortnite Battle Royale. Ya que el día de ayer tuvimos el juicio oficial de Epic Games contra Apple, esta pelea que ya lleva un par de meses, o creo que ya más de un año. En ese juicio se demostraron cosas bastante interesantes relacionadas con Fortnite como próximas colaboraciones. De hecho el día de ayer hablé un poco sobre la colaboración entre Fortnite y NBA, que también se presentaba en estas imágenes que mostró Epic en este juicio. Y bueno, entre todas ellas se mostró una que es bastante interesante, que era como una especie de concepto o idea que se tiene o tenía dentro de Fortnite, que era una próxima colaboración con la saga de Naruto. Así es, este anime reconocido por todo el mundo y que la verdad es muy bueno, fuera del relleno es bueno. A partir de que se reveló esa imagen, toda la comunidad empezó a especular de que ya se venía una colaboración con Naruto, que ya íbamos a tener a Naruto dentro del juego y esto no es tan cierto. Ya que algunas de estas imágenes que mostró Epic Games es sobre colaboraciones que tenían pensado hacer o que todavía no se concretan. Así que la de Naruto es una de ellas, que aún no se concreta o ya es una idea desechada por Fortnite. De hecho, Naruto estaba pensado para la temporada anterior, que fue la temporada 5 del capítulo 2, que teníamos todas estas temáticas de los cazadores que venían de diferentes dimensiones. Así que Naruto podía quedar más o menos con esa temática. Pero pues como pudimos ver, no se concretó o no lanzaron a Naruto en esta temporada y pues ahí siguen los planes. Tal vez Epic Games en un futuro pues nos sorprenda con esta colaboración incluyéndose al juego, pero creo que por esta temporada no sé si sea posible, ya que es una temporada primitiva y creo que la colaboración no pegaría demasiado. Aunque bueno, cualquier cosa es posible en Fortnite Battle Royale, hemos tenido de todos tipos de colaboraciones, así que una colaboración con Naruto no la veo tan alocada. Este video lo hago más que nada para aclarar ideas y no para desilusionarlos, sino para aclarar de dónde salió toda esta información. Y para decirles que pues es posible una colaboración con Naruto, pero pues estos eran planes antiguos, pero que aún podrían funcionar en un futuro. La verdad que a mí personalmente me gustaría una colaboración con Naruto, que salieran skins o algunas cosas más relacionadas con este anime. Ya que me gusta a mí, me lo vi todo y pues no sé, si me gusta pues quiero que salga dentro de Fortnite. Pero creo que hay momentos para saber cuándo queda una colaboración. Tal vez en siguientes temporadas tengamos una temática ninja o algo por el estilo y pues ahí podría quedar un poco esta colaboración. O en la temporada anterior era buen momento para meterla, pero no creo que en esta temporada vaya a suceder. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Todos y los gustos no se olviden de dejar su like en este preciso instante y también coméntame si es que te gustaría una colaboración con Naruto o con cualquier franquicia de anime dentro de Fortnite. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video para que veas y me sigas en cualquiera de ellas, tanto en mi Twitter como en mi cuenta de Instagram. También te dejo mi canal de Twitch para que veas y me sigas y estés al pendiente de todas las transmisiones que estamos haciendo por allá, tanto de Fortnite como de otros juegos que me gusten, reaccionando videos o simplemente platicando con ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord para formar parte de la comunidad del canal, para ser parte de mis panas de Discord. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.